Y solo el hecho de estar junto a la gente llevándole soluciones ha sido un aliciente. Eso ha sucedido en el país entero, pero de manera particular en la provincia de Puerto Plata podemos decir que ha habido ese acompañamiento especial. El gobierno dominicano a esta fecha en obras ejecutadas y en progreso ya supera los miles de millones de pesos en inversión y eso se ha hecho en cada uno de los lugares. Pero el Ministerio Administrativo de la Presidencia particularmente solo el Ministerio Administrativo de la Presidencia a la fecha tiene invertido, a este momento entregado en fondos más de 653 millones de pesos en la provincia de Puerto Plata. Solamente. Eso ha sucedido en cada municipio, de los 9 municipios, 12 distritos municipales en cada municipio y prácticamente en todos los distritos municipales porque en lo que no lo ha habido ya nosotros tenemos a mano las necesidades para ejecutarla. Por ejemplo, en el caso de Puerto Plata, la inversión que está haciendo, que ha sido entregada, sin contar con lo que se va a entregar, es de 420 millones de pesos. Y mencionaría solo por destacar la remodelación del mercado municipal que a este momento ha recibido 62 millones 700 mil pesos. Una obra hermosa que pronto estaremos recibiendo una gran necesidad de la comunidad. En Aceras y Contenes, 79 millones. En la Cancha Club, Francisco de Rosario Sánchez, 4 millones. En el Malecón, en la Iluminación, en el Centro Histórico, 15 millones. Para la Asociación de Pescadores, un puerto que se hizo en el Malecón de Puerto Plata, 5 millones. Para el Estadio José Briceño, se han entregado 100 millones de pesos y todavía queda el compromiso con lo que se va a recibir, de unos 50 millones de pesos. Tendremos un estadio al mejor nivel en este país y probablemente en la región. Pero también hemos apoyado actividades culturales como, por ejemplo, las patronales, que recientemente han recibido el aporte del Ministerio Administrativo de la Presidencia. Y también lo hemos hecho, y por eso escogimos este lugar, porque tenemos el Polideportivo, que se le han hecho remozamientos y vamos a tener un importante anuncio de parte del Ministro en los próximos minutos. Pero también se está remodelando esta cancha de fútbol y lo que se ha entregado a la fecha son unos 11 millones de pesos. Pero también en los distritos municipales de Puerto Plata, como por ejemplo en la Junta Distrital de Yásica Arriba, se ha hecho su edificio, aquí está Fabio, se ha hecho su Palacio Municipal, una obra de 12 millones de pesos que le viene muy bien para tener un espacio y lógicamente lo que falta por entregar. Pero Yásica Arriba, pero perdón, Maimón, también ha recibido aporte por 9 millones de pesos para los parques de los cacabos, los caños y otras obras que se han entregado. El Centro Comunal, un millón de pesos para poderlo hacer. En los hidalgos, nosotros hemos hecho inversiones por 30 millones de pesos dentro de lo que se destaca, la reconstrucción de aceras y contenes por 14 millones, la compra de equipos por 6 millones para atender las necesidades, sobre todo del entorno rural. Y en el caso del Distrito Municipal de Navas, se ha comprado un terreno de 6 millones de pesos para desarrollar sus necesidades municipales también allá. En Sosúa, los aportes han sido, a la fecha, y todavía queda mucho por invertir, 79 millones de pesos. De eso podemos destacar el cuartel de los bomberos por 31 millones, la funeraria por 8 millones, se le ha hecho aporte para la compra de equipos, la recogida de basura por 10 millones, y se han hecho también inversiones en las iglesias por 10 millones de pesos, en este caso en la San Antonio de Pado. Igual que en los distritos municipales, en las iglesias evangélicas dominicanas, en la Iglesia de Dios, que la suma de ellas todas son 7 millones de pesos. Pero también en Sabaneta de Yásica, se hizo el Palacio Distrital por 7 millones de pesos. Ya esa obra está entregada, concluida. En Altamira, hemos hecho inversiones por 11 millones de pesos, dentro de las que se destaca, la construcción del mercado... Perdón. Por 11 millones de pesos, dentro de las que se destacan, los vehículos que se han comprado, o equipos que se han comprado, camiones compactadores, por 3 y 5 millones de pesos. Y en Río Grande, también equipo, por 2 millones de pesos. Ya tenemos depositado una intención para una obra muy particular allá. En el caso de Guananico, hemos entregado 11 millones de pesos. Recientemente, el ministro administrativo estuvo por allá. El compromiso es mayor, supera los 17, 18 millones de pesos. Pero se entregó para el mercado municipal 2 millones de pesos. Para la capilla Nuestra Señora del Carmen, 3 millones. En Inver, hemos entregado 13 millones de pesos, de los cuales han sido para compra de equipos por 2 millones. Se han hecho aportes para los parquecitos, iluminar 2 millones de pesos. Y recientemente, para la capilla de la comunidad de Cabía, se entregaron 5 millones de pesos. En Luperón, la inversión ha sido de 37 millones, dentro de la que destacamos, el play que se acaba de entregar hace unos meses por el propio presidente Abinader, por 28 millones de pesos. Y en los distritos de Belloso, se han entregado para el proyecto AMA, la terminación de la cancha, 5 millones y 2 millones para equipamiento de transporte. En el municipio de Montellano, se han entregado 19 millones. Destacamos el techo del cruz recreativo, que en este momento se está haciendo, por 4 millones de pesos. Y equipamiento en vehículos para la recogida de basura, por 12 millones de pesos. En Villa Isabela, se han entregado 32 millones de pesos. Y estamos haciendo particular atención aquí, en los 5 millones de pesos entregados, para un equipo muy solicitado, que precisamente en los próximos días estarán recibiendo, para hacer la compra. La parroquia, que muchos de ustedes, los que visitan a Villa Isabela, saben que pasaron dos décadas, desde que esa obra se inició, y el gobierno dominicano, con un aporte superior a los 20 millones de pesos, la concluyó, y en la presencia del presidente Luis Abinader, se entregó. Igualete, por un equipo de transporte, que ha recibido para la recogida de basura. Como ustedes ven, todos los municipios, y los distritos municipales, que ya tenemos el levantamiento, de las necesidades, van más lento, las solicitudes de los distritos, que nosotros, en hacer los aportes. Y eso tengo que decirlo. Eso tengo que decirlo. Pero es importante resaltar, que los grupos, que han estado recibiendo, los ayuntamientos, de ese total, de 653 millones, 412 millones, han ido a parar, para apoyo a las actividades, o perdón, a las infraestructuras, de los municipios, de los distritos municipales, y del equipamiento. 412 millones de pesos, que se han invertido, justamente, en la localidad, para que la gente, pueda verse beneficiado, de las obras. Los aportes a la iglesia, 68 millones, sin importar, denominación, no importando, denominación, hemos hecho, ese aporte, a partir de las necesidades, que nos han presentado, y Uribe, en Puerto Plata, para las fundaciones, y asociaciones, recreativas y deportivas, hemos hecho inversión, por 172 millones, de pesos, en utilería, mejoramiento, de instalaciones deportivas, eventos deportivas. Solo el Ministerio Administrativo, de la Presidencia, ha entregado, 600, y escúchenlo bien, 653 millones, sin contar, con las asignaciones, que el Ministro Administrativo, a las comunidades, que lo han presentado, y la conocemos, sus necesidades, ha hecho, como por ejemplo, las guaguas de transporte, de los estudiantes, o las ambulancias, que se han traído, desde Santo Domingo, para esas necesidades puntuales, que no están dentro, de este cálculo, o sea, que entre las cosas, que quedan, para culminar, las obras, que se han iniciado, esas guaguas, y esos camiones, podríamos decir, que superan, los 800 millones, de pesos, la inversión, que ha hecho, el Ministerio Administrativo, en Puerto Plata, en Santo Domingo, esta provincia, tiene, dolientes, y lo tiene en el país, porque trabajamos, para todo un país, pero con especial cariño, el Ministerio Administrativo, de la Presidencia, hace, en Puerto Plata, todo el esfuerzo, para que nosotros, podamos vivir, aún mucho mejor, así que, agradecido, de la presencia, de todas y todas, a ti, y que bueno, que bueno, que el Presidente, Luis Abinader, decidió, por un Ministro Administrativo, tan puertoplateño, como todos nosotros, el Ministro José Ignacio Paliza, bendiciones. Hemos escuchado, las palabras, del Vice Ministro, Administrativo, y financiero, del Ministerio, Administrativo, de la Presidencia, esta mañana, cuando nos trasladábamos, hasta Puerto Plata, escuchábamos, una de las emisoras, nacionales, y resaltaban, la visita, del Ministro, José Ignacio Paliza, a la provincia, de Puerto Plata, y decía, uno de los periodistas, yo soy de Montecristi, nosotros necesitamos, un José Ignacio Paliza allá, más de 800 millones, de pesos, a la provincia, de Puerto Plata, en la gestión, del Ministro, José Ignacio Paliza, no existe, un municipio, los nueve municipios, y los doce, distritos municipales, están hoy, impactados, por la gestión, del Presidente, Luis Abinader, y la gestión, que encabeza, el Ministro, José Ignacio Paliza, lo que se llama el Ministro,